En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona Entrevistas del ámbito nacional e internacional Revelando es presentado y auspiciado por Asofar Aje Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso Muy buenas tardes queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso La primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial Hoy viernes 26 de julio de 2024 Estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando Que nos acompaña de lunes a viernes Y como de costumbre el día viernes Dedicado al movimiento chilenos de corazón Me faltó decir que El programa Revelando Que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso Que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5 AM 840 Y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl Por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador A quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días De lunes a viernes, insisto De 6 a 7 de la tarde Y que además permite que nosotros Chilenos de corazón los acompañemos los días viernes Nos referimos a la Asociación Gremial De Oficiales de la Armada en Retiro Asofar AG Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso Un especial agradecimiento a Asofar También, como lo hacemos habitualmente Al iniciar nuestro programa Saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado Quien permite que este programa llegue hasta los estudios De Radio Portales de Valparaíso Nuestro agradecimiento Y saludo cariñoso a Enzo Y por supuesto Nos podemos dejar también de agradecer Y de saludar a nuestros amigos Radio Controladores de Radio Portales de Valparaíso Que colocan finalmente este programa en el aire Nos referimos a don Luis Salinas Y a don Claudio Alvarado Queridos amigos de Revelando De el día de hoy Viernes 26 de julio Somos Francisco Muñoz Pinto Y María Mataluna Morales Conductores del programa Revelando De el día de hoy Francisco, muy buenas tardes ¿Cómo está en este viernes 26 de julio? Hola Mario, hola Enzo Señores auditores Muy buenas tardes Radio Portales Buenas tardes Muchas gracias Por permitirnos como siempre Por permitirnos estar acá Muy bien Expectantes a ver si acaso va a caer algo de agua o no Ojalá que caiga Que la niña se agúe Y que como se va a prevalezca La posibilidad de una nueva lluvia Para que se vuelvan a manejar un poco los cerros Y tengamos una primavera esplendorosa Y más agüita En los lugares de acumulación Y ojalá nieve en la cordillera Así es Así es Comentábamos antes de iniciar el programa Que se está anunciando lluvia para el próximo jueves Y viernes y sábado Se habla ahí de dos frentes que vienen avanzando Desde el océano Pacífico Hacia el continente Y en esta zona Se anuncia que podríamos O sea, debiéramos tener lluvia El próximo jueves Y después el viernes y sábado Se dice que no son lluvias intensas Pero agua, digamos algo Lluvia por lo menos Así es que, bueno Esperemos que así sea Ya Vamos entonces con las efemerides nacionales y navales De la presente semana Primera efemeride Veinte de julio de mil setecientos sesenta y nueve Chile todavía Colonia española Nace Fray Camilo Enríquez en Valdivia Se formó como sacerdote en Lima Donde fue enviado por sus padres para educarse Sacerdote, escritor y político Fue uno de los intelectuales más destacados de la independencia Fundó en 1812 el primer periódico de la nueva nación independiente La Aurora de Chile Fue diputado en 1811 Y entre 1822 y 1825 Y senador en 1912 y 1912 O sea, actor protagonista, digamos De nuestros primeros pasos como país independiente 1812 y 1814 Perdón Dijo 1900 Ah, no No, 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 no fue bueno No duró tanto Disculpen 1812 1814 26 de julio de 1876 En Santiago Luego, el capitán de corbeta Arturo Pratt rinde el examen para titularse de abogado. Al ingresar a la sala de la Corte Suprema que preside don Manuel Montt, Pratt se desprende momentáneamente de su espada, reliquia que hoy custodia la Escuela Naval. Es un símbolo, digamos, de someterse a la autoridad del Poder Judicial, que era donde estaba atendiendo su examen. 23 de julio de 1881, se firma el Tratado de Límites con Argentina. El famoso Tratado de 1881. El acuerdo suscrito en Buenos Aires estableció en su artículo primero que el límite de norte a sur hasta el paralelo 52 de la latitud sur es un poquito del sur de Puerto Natales, eso más o menos. Digamos, Puerto Natales. Hasta el paralelo 52 de la latitud sur es la cordillera de los Andes y que la línea fronteriza correrá en esa extensión por las cumbres más elevadas de dichas cordilleras que dividen aguas. Eso, cumbres más elevados que dividen aguas, dio paso a muchas negociaciones posteriores porque no siempre la divisoria de las aguas coincidía con las cumbres más elevadas. Así que hubo que ver cuándo aplicaba la divisoria de las aguas y cuándo las cumbres más elevadas. Su artículo segundo, que es la parte que sigue después de Puerto Natales, se refiere a una línea convencional que se inicia en Puntadúngenes, en la boca atlántica de los Chocho Mayanes, y se prolonga en dirección general oeste hasta el Divortia Aquarium de los Andes. Divortia Aquarium, tuve que ir a mirar en internet, ¿qué diablo es el Divortia Aquarium? La divisoria de las aguas. O sea, va, aquí lo hace, como se llama, va de este a oeste, parte de Endúgenes, y llega nuevamente más o menos hasta el sector donde está Puerto Natales. Aquí le ponen Divortia Aquarium, ¿para qué vamos a hacer las cosas simples? ¿Para qué le vamos a poner la divisoria de las aguas? Pongámosle una palabra más complicada. Y el artículo tercero establece la línea de divisoria norte-sur que separa los territorios de ambos países, en la Isla Grande de Tierra del Fuego y en el sector del Canal Beagle. 25 de julio de 1947. Término de la Segunda Guerra Mundial. El transporte presidente Razzuris, al mando del capitán de navío Gerald Trujette Delano, se dirige a Alemania a repatriar alrededor de 700 ciudadanos chilenos residentes en ese país. Tal término de la Segunda Guerra Mundial, se encontraban en precarias condiciones producto de los estragos ocorrerados por la guerra. En Alemania, seguro, no había que comer. El buque se apó desde Hamburgo el 20 de octubre, y luego de un viaje no exento de complicaciones, debido a que no era un buque diseñado para transporte de pasajeros, arribaba al paraíso el 15 de diciembre con su preciada carga de chilenos remateados. 22 de julio de 1966. Es bautizado el patrullero marinero Fuentealba, buque construido inicialmente como pesquero para el mar en Talcahuano, y transformado luego como patrullero para la Armada. El buque recuerda al marinero de dotación del patrullero Leucotón, que entregó la vida del 15 de agosto de 1965, después de una heroica actuación salvando compañeros del remolcador janequeo, en Bahía San Pedro, acción por la que recibió en forma póstuma la medalla al valor. La medalla prestó servicios en la Tercera Sola Naval durante 32 años, de los cuales 29 fueron en apoyo a Puerto Williams y a las lanchas torpederas. Allá en Williams era cariñosamente conocido como el FU. No se hablaba allá del Fuentealba, allá se hablaba del FU. Y la gente de Williams le tenía mucho aprecio al buque. Mucho cariño. Perdón, Francisco, solo un cortito. Lo que pasa es que en el bitácora del socio de Asofar, una publicación que hacemos semanalmente, justamente que yo edito, publicamos esta efeméride, el bautizo del marido Fuentealba. Y solamente para agregar que la madrina del buque fue la viuda del marido Fuentealba. Ah, mira, no lo tenía, qué bonito. Sí, una muy jovencita. Ella fue la viuda, vestida de orgulloso negro, están las fotos ahí que siguió, por supuesto, ella fue la madrina del patrullero cuyo nombre recordaba a su esposo fallecido. No sabía ese detalle, mira qué bonito. Oye, 20 de julio de 1969. Esta no es una efeméride nacional, pero es una notación internacional que había que mencionarla. Ese día todo el país, y diría yo que gran parte del mundo, estaba pegado al televisor viendo la histórica llegada del hombre a la luna. El bóbulo lunar Águila anulizó en el sector llamado Mar de la Tranquilidad con el comandante Neil Armstrong y el piloto Edwin Aldrin en el marco de la misión Apolo 11 de la NASA. Todavía hay gente que piensa, así como los terraplanistas, que piensa que la Tierra es plana, también estos negacionistas. Es increíble la cantidad de gente que piensa que el hombre nunca llegó a la luna y que esto fue un show ficticio. Hay tremendos, se han hecho tremendos reportajes, que estudian investigaciones, que la bandera que flamea, que la sombra. Oye, pero hay una cantidad de, ¿cómo se llama? De teorías, digamos, y claro. Y Francisco, una pregunta, una curiosidad. ¿Dónde? ¿Usted vio el alumnizaje? ¿El alumnizaje? Sí, sí. Yo estaba en la Escuela Naval, era caete, se pararon las clases, nos llevaron a todos a ver a los casinos, a ver en la televisión el alumnizaje. Usted ya estaba en la Escuela Naval, sí, yo estaba en mi casa. Y eso fue muy, no recuerdo si fue de madrugada o muy tarde en la noche, pero fue, era la noche. Yo no recuerdo si era de madrugada en la mañana o tarde en la noche, pero ahí estábamos toda la familia e invitamos a un vecino, que era un señor, era, bueno, italiano, italiano, ha vecindado en Chile, y él no tenía televisor. Entonces lo invitamos a que viniera a la casa a ver el alumnizaje, la llegada del hombre a la luna. No me acuerdo, no me acuerdo de la hora. Según yo, yo tenía en la mente que no, que había sido en horas diurnas, digamos, normales, pero no me acuerdo bien. No, no, fue, mire, no se me ocurrió haberlo verificado. No, no, fue, era de noche, era de noche, lo tengo súper claro, era de noche, y era una hora poco normal, poco, poco, poco normal. Bueno, y, y, ah, y en el televisor, hieloso, blanco y negro, por si acaso, por supuesto. No era un boloco. No, 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 era un hieloso. Era, porque estaban los bolocos, los antú, los, claro. Ya, 22 de julio de 1971, los gobiernos de Chile y Argentina anuncian el sometimiento del litigio del canal Beagle al arbitraje británico, en los términos y con las modalidades de compromiso firmados por sus plenipotenciarios, conjuntamente con el representante del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En el fondo, Argentina siempre, o sea, bueno, Argentina era un país más poderoso, militarmente mucho más poderoso que Chile, y quería sacar ventaja, y en el fondo estaba cuestionando el tratado de 1881 para cambiar los límites en el canal Beagle, y cuál era el respaldo que tenía, la fuerza. No tenía otro respaldo distinto de la fuerza. El caso es confiado a una corte compuesta por cinco miembros, los señores Gerald Fitzmaurice, británico, Andrés Gross, francés, Charles Oniema, nigeriano, Stur Petren, sueco, y Hardy Dillard, norteamericano. Secretario de este tribunal fue designado el francés Philippe Cahier. El largo proceso arbitral culminó el día 2 de mayo de 1977, o sea, seis años después, cuando la soberana inglesa notificó a las partes en Londres acerca de la decisión tomada por la corte. Me parece muy importante esta noticia, o este efeméride como está, porque el argumento de la Argentina, porque este fallo, este laudo arbitral, es que posteriormente las autoridades argentinas lo declararon insanablemente nulo, y nos llevó al conflicto del canal Beagle del año 1978. Y uno de los argumentos que presentó las autoridades argentinas era que ellos estaban en un conflicto con Bretaña y cómo se iban a someter a un fallo de la reina. Pero la verdad es que el fallo no fue de la reina, el fallo fue de estos jueces, jueces de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Ellos son los que estudiaron todos estos antecedentes y ellos son los que jurídicamente le dieron la razón a Chile. Y es muy importante tenerlo presente, la reina de Inglaterra lo único que hizo, o sea, la tarea de la reina era o aceptaba o rechazaba lo que los jueces le estaban proponiendo. Y, ¿cómo se llama? Las bases jurídicas de lo que habían resuelto estos jueces era inobjetable y, por lo tanto, a la reina no había otra cosa que aceptarlo. Así que esto de que los argentinos, oye, estábamos en guerra con Inglaterra o teníamos un problema con Inglaterra, ¿cómo íbamos a aceptarlo? Falso. Ellos simplemente querían otra cosa porque ellos se sentían con la fuerza suficiente para imponerle a Chile otro límite. No aceptaron la razón. Y después se quejaban porque nosotros no lo habíamos apoyado en el conflicto de la Focla. 21 de julio de 1990, la Armada de Chile recibe la espada del comandante de la Corveta Esmeralda, perdón, que el comandante de la Corveta Esmeralda usó el día 21 de mayo de 1879 para asaltar al abordaje del Huáscar, muriendo heroicamente por su patria. Hizo entrega de esta reliquia doña Elena Walker, viuda de Arturo Prat y Chaurren, quien dio cumplimiento a los deseos del nieto del héroe de Iquique. Junto con la reliquia, es entregada a la Escuela Naval la carta mediante la cual el comandante Grau remitió el arma y otros objetos personales a la viuda del jefe naval chileno, doña Carmela Carvajal. Dato al margen de la nota de la redacción, el testimonio estipuló el lego al arma... ¿Perdón? El testamento. Perdón, el testamento estipuló, estipuló, lego a la Armada Nacional la espada que perteneció a mi abuelo, capitán Don Arturo Prat Chacón, y que portaba el 21 de mayo de 1879 al abordar el Huáscar, y que recibí por testamento de mi padre, Don Arturo Prat Carvajal. Este legado lo condiciono a que la Armada Nacional mantenga esta reliquia histórica en la Escuela Naval, en un lugar especial y exclusivo que permita resaltar su importancia histórica. Y así es, está en la Escuela Naval en un lugar muy destacado y donde esa espada, digamos, es venerada y custodiada adecuadamente. Mario, esa era la efemenidez para el día de hoy. Excelente, excelente. Sí, y solamente agregara que en la Escuela Naval existe una tradición muy hermosa. Los oficiales que egresan de la Escuela Naval ya como dejan de ser alumnos y egresan como oficiales, la noche anterior se hace una ceremonia, se realiza una ceremonia que se llama la vela de las espadas y esta vela de las espadas se hace justamente a la luz de la espada en este salón muy especial, muy hermoso donde está la, 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 está custodiada la espada de las espadas. Ahí se realiza la ceremonia de la vela de espadas que es una ceremonia muy emotiva, muy significativa que realizan los, los alumnos que el día siguiente en la ceremonia de egreso se van a convertir en oficiales de la Armada de Chile. Ya, vamos entonces con el primer punto de la pauta que titulamos Historias de Valparaíso como ya se ha hecho costumbre. Y en esta oportunidad queridos amigos vamos a compartir con ustedes la historia de el Casino Municipal de Viña del Mar. La referencia para esta crónica está tomada del artículo escrito por el doctor en Historia don Rodrigo Moreno y otros antecedentes de la página web Tel Magazine y Todo Viña. A ver, el Casino de Viña del Mar funcionó inicialmente entre 1928 y 1930 en los salones del balneario de recreo anteriores a la construcción de la popular piscina con bueno, los que son más viejitos ya recordarán ¿no es cierto? Acá se van a recordar yo creo recién la piscina que estaba ahí en el balneario de recreo pero antes de la construcción del balneario de recreo eran todos estos salones digamos donde hacían bailables comidas que se yo y ahí en uno de esos salones funcionaba funcionó inicialmente el casino de Viña del Mar con notable empuje de la Junta pro balneario alcaldes y regidores y algunos destacados vecinos de la época se lograron los acuerdos para levantar el edificio que actualmente existe donde existe donde se ubica donde funciona el casino de Viña del Mar el casino municipal de Viña del Mar está ubicado en la avenida San Martín número 199 y debe su existencia entre otros a autoridades visionarias como don Gastón Hamel alcalde de la ciudad entre 1927 y 1929 y don Manuel Osa Saint-Merry alcalde entre 1929 y 1931 reconocidas figuras públicas de la provincia de Valparaíso quienes promovieron la idea de consolidar a Viña del Mar como el primer valdeario nacional aunque sin renunciar al desarrollo industrial que para ese entonces también tenía la ciudad muy complementada con la actividad económica de Valparaíso para concretar el proyecto turístico se requería dotar a Viña del Mar de atractivos como por ejemplo un gran casino de juegos apuesta innovadora y atrevida para la época en particular en el año que comenzó su construcción 1930 es decir en medio de una profunda crisis económica mundial que tanto afectó al país y que en particular golpeó a Chile en lo político económico y social estamos viendo acá con Francisco una foto de cuando se estaba construyendo esto es la parte posterior del bueno ya no se ve esa parte un sector redondeado semicircular de la parte posterior del casino por el lado de la Plaza de Colombia esto es la construcción por el lado de la Avenida Perú más bien de la Avenida Perú claro donde está la Plaza de Colombia tras un llamado concurso público en 1929 los arquitectos que se adjudicaron la obra fueron don Alberto Rizopatrón y don Ramón Acuña y la empresa constructora a cargo fue Zaha Ideal se trabajó intensamente en levantar el bello edificio durante casi todo el año 1930 y el resultado fue una edificación soberbia elegante y que se transformó rápidamente en una postal de la ciudad ubicada en un espacio estratégico junto a la desembocadura del estero Marga Marga frente a la emblemática Avenida Perú y contiguo a la actual Plaza Colombia esta es una obra arquitectónica que presenta estilos como el griego romano y asirio que se mezclan para dar un efecto en conjunto de verdadera solidez y glamour posee un expresivo y monumental acceso franqueado en sus amplias escaleras por columnas de estilo jónico además cuenta con hermosos jardines y pérgolas que lo rodean pero no el edificio formando un lindo parque el casino ya terminado fue inaugurado por el presidente don Carlos Ibáñez del Campo en un día emblemático nada menos que el 31 de diciembre de 1930 transformándose desde ese día en un hito para la ciudad su primer concesionario fue el argentino de origen vasco Joaquín Escudero un personaje que junto a su familia aportó mucho a la vida turística y empresarial de la ciudad para entonces el alcalde don Manuel Osa Saint Mary expresaba el día de la inauguración que los beneficios que recibiría Viña del Mar serían tan grandes que con el tiempo la existencia del casino terminaría siendo absolutamente necesaria para la vida de la urbe y vemos acá con Francisco dos fotos hermosísimas de la época de 1930 o esto ya hace pasadito 1930 1931 ya inicio 1931 del fronte por el lado de avenida San Martín de el casino y por el lado posterior por el lado de la avenida Perú dos fotos hermosísimas ya el casino fue declarado edificio edificación de interés histórico y o arquitectónico el 9 de mayo del año 2000 hoy tras 94 años de funcionamiento el casino municipal con su actual concesión en Joy si bien ha subido transformaciones y ha tenido que adaptarse a los nuevos desafíos de la industria incluyendo la construcción del bello hotel en Joy Viña del Mar continúa siendo uno de los íconos turísticos de la ciudad Jardín claro la construcción de aquí estamos viendo una foto preciosa una foto aérea donde se destaca el hotel en Joy Viña del Mar por el lado digamos por la parte trasera por el lado de la avenida Perú y claro por supuesto modificó todo lo que era la parte posterior del casino que ya ya no se ve el casino por la parte posterior sino que está este magnífico hotel oye yo quería destacarlo una parte del hotel cuando el hotel se construyó Viña del Mar estaba pasando por una crisis hotelera tremenda se suponía que era la ciudad Jardín la ciudad turística la ciudad acá la ciudad allá queríamos ser centro de centros de convenciones etcétera etcétera el hotel O'Higgins estaba en ruina y el hotel Caleta Barca que también es un hotel municipal también estaba en ruina y no había en Chile un hotel de categoría que permitiera reflejar este carácter de ciudad turística y este hotel el hotel del casino jugó un rol tremendamente importante y más o menos en la misma época del hotel del casino se reconstruyó el Sheraton Miramar digamos que era el hotel de Caleta el hotel de Caleta Barca que estaba como se llama prácticamente desaparecido así que tanto este hotel como el Sheraton de Miramar le dieron a Viña del Mar la posibilidad de tener en realidad una estatura hotelera adecuada a lo que la ciudad buscaba efectivamente había decadido mucho la calidad de la construcción hotelera efectivamente llegamos volvimos o sea no es que volvimos sino que se pudieron ya contar con hoteles de cinco estrellas oye y cortito porque ya estamos en el tiempo ya como muchos chilenos yo en ese tiempo estaba estudiando estudiaba ingeniería electrónica entonces muchas matemáticas y que se hoy con un amigo partimos estudiando el tema tenemos cómo crear el casino partimos las pocas lucas que teníamos juntamos unas pocas lucas y partimos los dos al casino íbamos a salir pero ya estábamos pensando en qué iba a gastar la plata por supuesto que no sé si había aparecido el triple cero o algo en la ruleta que se o la cosa porque era en la ruleta el casino se demoró como cinco minutos en desplomarnos en desplomarnos perdón y nos quedamos sin ni uno eso nada más hasta ahí llegó la 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 el sueño de de convertirse en multimillonarios exacto ya francisco queridos amigos estamos ya en la hora vamos a la pausa musical con hermosa música de nuestro folclor nacional y estamos de regreso enseguida en el segundo bloque de su programa revelando muy bien queridos amigos estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa revelando agradecemos una vez más a nuestra querida radio portales de valparaíso que nos permite eh junto a francisco estar junto a ustedes todos los días viernes de seis a siete de la tarde y por supuesto agradecemos nuevamente a la asociación de mi alde oficiales de la armada en retiro a sofar auspiciador de el programa revelando vamos entonces con el segundo punto de la pauta que hemos titulado me encanta el capitalismo salvaje el nombre es curioso pero está tomado de un video que ha circulado estos últimos días por las redes sociales un video que hizo un cubano es muy simpático el video porque él el video lo inicia cuando está cerrando la puerta de del antejardín de su casa entonces ahí voy a hacer un comentario voy a leer unas partes que son textuales textual comillas dice miren que felicidad acabo de llamar al camión del gas y me trajeron el gas acá a la casa y me trajeron el balón de gas aquí a la casa y no tuve que ir a hacer fila no demoró ni quince minutos ya lo tengo aquí el balón de gas cierre de comillas después cuenta que tiene tres balones ¿no es cierto? uno para la cocina otro para la estufa y otro para el califón y aquí viene la parte que de donde nosotros tomamos el título de este tema comillas me encanta el capitalismo salvaje esto en Cuba yo estuviera preso esto en Cuba se llama acaparamiento porque en Cuba te dan uno solo con esta cartilla de razonamiento de alimento que está acá cierre de comillas y luego explica que en Cuba no se puede tener más de uno por familia y que para comprar el gas tiene que ir a un lugar de venta en donde puede hacer fila hasta por siete días y en alguna parte del video más adelante que agrega que a veces están hasta así dos meses sin recibir gas ¿no es cierto? y termina diciendo por ahí el video que esto dice se lo deben ustedes a Pinochet dice porque si no hubiesen estado el gobierno de la UP los hubiese llevado a tener una Cuba como la que existe hoy en día entonces pero me encanta el capitalismo salvaje oye Mario lo que pasa es que lo que se dice de Cuba en general en general los cubanos tratan como le tienen cariño a su Cuba porque la verdad es que Cuba es una isla bonita la gente la gente amable cariñosa alegre la música ni hablar la música cubana etc pero la Cuba de Fidel Castro es una Cuba tremenda mi apellido Muñoz mi familia Muñoz viene de Cuba el origen es cubano emigraron hace mucho tiempo pero vienen de allá de Cuba y yo he ido un par de veces ahí como se llama eran agricultores existe todavía la casa donde ellos vivían en el campo etc así que me he dado mis vueltas por Cuba y quería comentar dos aspectos uno esto de las largas colas estando en La Habana en la plaza yo no me acuerdo como se llamaba una plaza pero una plaza que estaba cerca de la cerca de la universidad de repente nos encontramos con una tremenda cola y de qué se trata esta era una cola para comprar helado que la tarjeta de racionamiento le daba voy a mentir si yo digo que era un helado al mes o que deablo no sé cuánto tiempo sería pero la tarjeta de racionamiento incluía la posibilidad de comprar un helado pero había una cola kilométrica dos cuadras a lo mejor no era un kilómetro pero por lo menos dos o tres cuadras para comprar helado y en paralelo a esa cola que hacían los cubanos con su tarjeta de racionamiento había una cola para los turistas que vivían con cooks los pesos compartibles ya no me acuerdo cómo se llamaba la moneda y la fila de los turistas fluía normalmente y uno pagaba su helado y se tomaba un helado me dio vergüenza tomarme un helado no me atreví cómo me voy a poner en esta fila paralela a estos pobres cubanos que están en este tremendo tema y lo otro que me llamó mucho la atención estuvimos en el campo en la casa donde había vivido mi familia y vivían en esa casa familias cubanas y yo soy de campo mi padre era agricultor así que yo sé cómo es la vida de campo me llamó mucho la atención no habían chanchos no había gallinas la basura al final la enterraban era una zona de caña de azúcar así que la gente de ahí no tenía nada que hacer porque ya el negocio de azúcar había muerto y ellos estaban sentados ahí en las escalas de la casa las familias que viven ahí esperando los 15 dólares mensuales que les entregaba el gobierno entonces le preguntamos oiga y por qué no tienen un chancho tiene gallinas patos gansos lo típico del campo digamos para mejorar el rancho y la respuesta a la larga fue bueno es que si criamos un chancho ese chancho no es nuestro es de Fidel decir de Fidel en el fondo el chancho es del sistema entonces entre crear un chancho para el sistema y no hacer nada mejor no hacer nada entonces el sistema económico que ellos tienen lo que quiero reflejar es que el sistema económico que ellos tienen es perverso porque no solo les entregan miserias no solamente viven con miseria sino que además las disposiciones que hay como se llama respecto a la propiedad etcétera son tales que además si alguien pudiera tratar de salir de esa miseria no lo hace porque está capturado por el sistema así que esto de que como se llama de que en Cuba si tiene más de un balón de gas lo miran feo digamos o podría tener problemas es un detalle pequeño es un detalle pequeño si yo claro si está súper interesante la historia además de que es vivida es historia real digamos porque la vive usted digamos yo quiero volver a Chile porque este cubano habla del capitalismo salvaje el partido comunista y los niños del frente amplio sus descendientes del partido comunista los niños del frente amplio ellos odian el capitalismo dicen que el capitalismo es malo pero queridos amigos gracias al capitalismo usted tiene una radio usted tiene un televisor usted tiene un celular usted lo más probable porque hay muchos que tienen un auto y eso gracias al capitalismo salvaje pues oye y cosas perdón Mario te interrumpo cosas que en Cuba no pasan si tú aprietas el botón para prender la luz la luz se prende en Cuba hay razonamiento de luz si tú tomas agua el agua es potable y es sana y no te enfermas en Cuba no es así porque no solamente las cosas los bienes que tú puedes comprar sino que también los servicios que te entrega el Estado o que te entrega el sistema digamos en Cuba son paupérrimos y aquí en Chile en eso estaríamos o sea si avanzamos en la dirección que quieren los niños del Frente Amplio para allá vamos es una fábrica de pobreza el sistema si 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 el hubiese persistido el gobierno de la Unión Popular en los años 70 estaríamos ahora en eso porque eso lo existía el gobierno y el Partido Comunista y los niños del Frente Amplio recordemos que el señor Boric cuando fue elegido esa noche él recordó a Allende de inmediato y recordó ¿no es cierto? la frase esta de las largas alamedas y qué sé yo entonces eso efectivamente que eso quería decir todo lo que usted tiene ahora y que si usted ahorra puede cambiar el celular si usted ahorra puede tener un televisor más grande si usted es ordenado puede cambiar su auto puede tener un refrigerador son gracias al capitalismo entonces y lo más curioso lo más curioso que esta gente del Partido Comunista que ellos odian el capitalismo se sirve del capitalismo pues porque a ver digamos el señor Jaue o Boric y compañeras y la señora la señora Vallejo ella no tiene televisor ella vive en un rancho ella anda en micro ella anda en metro en Santiago no pues ellos tienen autos de última gama tienen las mayores comodidades viven en el sector alto de Santiago donde viven los capitalistas donde viven los burgueses entonces son estas contradicciones porque claro es re fácil ser comunista ser socialista Francisco pero 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 cuando ministro para que el resto para que el resto viva así nomás pues yo allá en Cuba también no me queda la menor duda que la cúpula no 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 hace cola de dos de dos de doce cuadras para comprar un helado absolutamente no o tiene cantidad de razonamiento oye y la Camila la señorita señorita señora señorita parece la señora Camila Vallejo ella en algún momento dijo prefiero ser pobre pero prefiero que seamos pobres pero iguales esa mujer no sabe lo que es ser pobre ser pobre la pobreza extrema es muy dura la gente lo pasa muy mal es una vida es una vida muy desgraciada ella cuando dice eso prefiero ser pobre pero iguales ella no sabe de qué está hablando y efectivamente esta igualdad porque el comunismo no sabe no sabe administrar no sabe cómo generar bienes y servicios entonces cuando dice vamos a hacer todos iguales es desgraciadamente es iguales para abajo o sea sí vamos a hacer todos iguales entonces si vamos a nivelar para abajo es súper fácil no tengo que hacer ningún esfuerzo no tengo que gestionar no tengo que administrar no tengo que hacer nada pero esa pobreza a la que se llega la pobreza extrema de de cómo se llama de Cuba la pasa muy mal así es así es bueno pero yo reconocer que al igual que el cubano me encanta me gusta el capitalismo salvaje gracias al capitalismo salvaje gracias a mi esfuerzo tengo lo que tengo y no me queda la menor duda que usted querido amigo querida amiga que nos está escuchando también en el fondo aunque no lo quiera reconocer ama al capitalismo salvaje gracias al capitalismo salvaje ha obtenido lo que lo que tiene y a su esfuerzo por supuesto ya vamos con el próximo tema candidaturas y generosidad política hemos sabido ahora recién hace ayer antes de ayer que que acá en Viña del Mar había tres candidatos para la alcaldía de Viña del Mar la señora Ripamonti que es la actual alcaldesa el señor Poduje que está apoyado por Chile Vamos y la señora Pequenino Anteuela Pequenino que está apoyada por el Partido Republicano y la señora Pequenino ha bajado su candidatura el Partido Republicano optó por por bajar esta candidatura por supuesto con el acuerdo de ella o sea ella lo dijo yo bajo mi candidatura porque sé que es la única forma de derrotar al Frente Amplismo y con esto se le despeja el camino al candidato Iván Poduje bueno y esto produce un punto de inflexión digamos produce un punto de inflexión porque se habla de que Viña del Mar sería la punta de lanza digamos ahí tenemos está la alcaldía de Viña del Mar que ya está solucionada está Valparaíso Concepción Santiago alcaldías importantes que son nudos digamos dentro de las negociaciones recordemos que ahora este lunes este no lunes 29 vence el plazo para que se inscriban los candidatos para las elecciones de octubre ahí tenemos Francisco tenemos elecciones de gobernador regional tenemos de consejeros regionales alcaldes y consejeros municipales concejales concejales municipales pero concejales los otros consejeros son los de los de lo del lo de la región y concejales municipales entonces vence el plazo para para la inscripción entonces destacamos este esta esta iniciativa de la señora Antonella Pequenino que ella teniendo legítimas aspiraciones a ser alcalde de Viña del Mar dice yo bajo mi candidatura ¿no cierto? en pro de un bien mayor ya lo mismo pasó por allá en en las Condes también sucedió algo sumilar en Villalmar el el que también había por informe independiente Batuone también bajó su candidatura bueno pero 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 ojalá ese es el tema de o a eso enfoca este tema de la pauta que ojalá exista generosidad política digamos y no se pierdan nosotros hablamos por el lado de la derecha el centro derecha decididamente en esa en ese sector nos ubicamos nosotros con Francisco ojalá que y nuestro movimiento ojalá que ojalá que existan más actos de generosidad política como estos ¿no Francisco? Sí de todas maneras Rodrigo Batuone y Antonella Pequenino fueron muy generosos ambos Rodrigo Batuone es del partido de la gente y se bajó y como se llama y Antonella Pequenino de Republicanos también se bajaron en beneficio de de tener en beneficio de tener un solo candidato vamos a ver después que lo que dicen las elecciones oye y muy muy cortito Mario que es lo que viene por delante el lunes como dijiste tú se cierran las inscripciones 26 y 27 de octubre suponemos que va a ser así porque todavía no tengo claro si va a ser efectivamente en dos días o no el congreso siempre y el gobierno siempre nos pueden sorprender elecciones de gobernadores regionales alcaldes consejeros y consejales municipales como lo dijiste y el 24 de noviembre la segunda vuelta de gobernador si es que el gobernador no si es que alguien no gana la gobernación en primera vuelta oye y yo quiero hacer tenemos aproximadamente tres meses para estudiar bien el voto conocer a las personas que se están que se están presentando porque la obligación cívica mínima que todos tenemos es bueno primero saber yo estoy seguro que hay muchos que no saben qué diablos es el gobernador regional el alcalde todo el mundo sabe qué diablos son los consejeros regionales qué es lo que hacen y qué es lo que hacen los concejales municipales así que la primera tarea es saber quiénes son esos señores perdón qué es lo que hacen esos señores y la segunda tarea saber quiénes son los candidatos de tal manera de votar informadamente ese es el piso ese es el mínimo que nosotros como ciudadanos debemos conocer y estudiar para poder contribuir y tomar una buena decisión y no llorar después con los sinvergüenzas que se llaman la plata para la casa etcétera etcétera a esos sinvergüenzas que se llaman la plata para la casa alguien los eligió y alguien los eligió responsablemente porque no los estudió no estudió el tema no se hizo cargo de esta situación eso quería comentar Mario y yo quiero agregar Francisco que tengan cuidado queridos amigos a ver mire yo yo vivo aquí en Jardín del Mar la parte alta de Viña del Mar y estoy aquí al lado a un paso de la clínica de Reñaca y después viene Alejandro Navarrete y Gómez Carreño y transito mucho voy mucho a Gómez Carreño porque voy a la feria y voy a comprar la panadería y transito mucho voy al Comcenter que está un poco más arriba en Santa Julia y le comentaba a mi hijo hace unos días atrás estos últimos días he visto permanentemente cuando transito casi todos los días por Gómez Carreño un ejército de gente despastando limpiando las calles cosas que no hicieron en todo el año lo están haciendo ahora esos clásicos movidas de en este caso de la alcaldesa actual de Viña del Mar que quiere ser reelegida entonces queridos amigos hay que pensar en largo plazo a mí no me cae la menor duda no es seguido pero deben andar en los centros de madres deben andar en los clubes deportivos entregando dádivas para ganarse un voto a todo esto dádivas que las financiamos con nuestros impuestos claro además que no son dádivas personales son dádivas de todos nosotros y recuerden al cubano cuando dice que él que le encanta el capitalismo salvaje bueno el capitalismo salvaje como digo usted tiene lo que tiene gracias al capitalismo y a su esfuerzo son dos cosas que la gente de la izquierda no le gusta no le gusta el esfuerzo no le gusta que usted sea mejor mayor todos iguales para ellos y lo otro no le gusta el capitalismo salvaje y a usted le permite tener todo lo que tiene entonces seamos responsables cuando voten sean responsables cuando voten ya y vamos con el último tema de la pauta del día de hoy que hemos titulado justicia error imperdonable y esto es una vergüenza es una cosa pero extremadamente vergonzosa francisco que vamos a comentar con nuestros amigos estas son de las noticias francisco que han pasado en buen chileno han pasado coladas han pasado entre todas las chichimuchis diarias no es cierto y la 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 cosa esta el farantuleo periodístico ha pasado muy desapercibida el 25 de julio o antes del 25 de julio debió haberse elevado los antecedentes para formalizar la extradición de la ciudadana irlandesa Frances Shannon ¿quién es Frances Shannon? Frances Shannon como dije es una ciudadana irlandesa hoy en día de 71 años que fue arrestada el 15 de mayo en Croacia debido a una orden de captura internacional en su contra emitida por Chile por estar acusada aquí en Chile de participar en 1996 en la fuga de cuatro frentistas desde la cárcel de alta seguridad de Santiago cuatro frentistas que no recuerdo si todos o por lo menos algunos de ellos habían participado en la en el asesinato del senador don Jaime Guzmán que paz descanse a ver y aquí hay un tema no es cierto que es vergonzoso porque la cancillería informó alertó a la Corte Suprema de que la ciudadana había sido detenida en Croacia el 15 de mayo y que había tenía 40 días para formalizar la solicitud de extradición esta fecha este plazo vencía el 25 de junio a la 18.30 bueno el 25 de junio recién después que había vencido el plazo la Corte Suprema emitió la orden de extradición y por supuesto estaba fuera de plazo perdón 25 de julio no de junio julio perdón dije junio perdón disculpen el 25 de julio ahora recién recién ahora ayer venció el plazo y y eso pues entonces allá en Croacia la señora Frances Channon fue liberada rápidamente regresó a Irlanda a Dublín donde ella reside habitualmente y desde dónde por qué porque desde Dublín ya el año 1990 y lo tenía por acá en mil años 1996 ya habían le habían negado a Chile una solicitud de extradición en el 98 claro el 91 98 98 98 98 91 fue el asesinato de don Jaime el 98 ya Irlanda había negado la extradición y solamente para complementar ante el comentario cuál era la participación de la señora Frances Channon ella junto con su hermana la señora Cristín Channon se hicieron pasar por turista y ellas arrendaron el helicóptero que se utilizó para esta cinematográfica escape desde la cárcel de alta seguridad de Santiago de Mauricio Hernández Norambuena Ricardo Palma Salamanca Pablo Muñoz Hoffman y Patricio Ortiz Montenegro estas señoras las señoras de la hermana Channon son vinculadas al ejército republicano irlandés IRA que era por supuesto colaborador del frente patriótico Manuel Rodríguez que vergonzoso Francisco que vergonzoso ahora yo no tengo ninguna duda Mario de que esto ocurrió así o sea porque al final la solicitud de extradición no llegó oportunamente pero ¿por qué no llegó oportunamente? o sea yo no tengo ninguna duda que la gente que tenía que hacer este trámite ex profesor lo dilató estas personas para muchos desgraciadamente para muchos de nuestros compatriotas son héroes recordemos al entonces diputado Gabriel Boric luciendo una polera en que aparecía en que dibujaba digamos el asesinato de Jaime Guzmán y que posteriormente voló a París con la diputada ya me voy a acordar cómo se llama la diputada fueron a París a visitar a uno de los involucrados en el caso de Jaime Guzmán a visitarlo entonces si el presidente de la república tiene su corazón con los asesinos de Jaime Guzmán con los terroristas asesinos de Jaime Guzmán es indudable que ahí para abajo hay muchos más entonces la posibilidad de dilatar el tema en este caso aparentemente fue dentro del poder judicial se supone que la corte suprema está haciendo una investigación al respecto es más que factible y de esa manera la justicia burla a la justicia la corte suprema que es la que tiene que o la digamos el sistema judicial chileno que es el que nos tiene que proteger y darnos justicia a todos también conoce los caminos para burlarse la justicia y en este caso así lo hicieron bueno y ahí está la diferencia Francisco como la justicia ha sido implacable han percibido como perros como dijo nuestro presidente han percibido como perros a los militares a los octogenarios militares que participaron en el pronunciamiento militar y que están acusados de delitos supuestamente delitos contra los derechos humanos y este asesinato este vil asesinato de un senador de la república recién iniciado la vuelta a la democracia como se llama ahí está todavía dando vuelta han pasado a 2024 ha pasado 30 años ¿no es cierto? y todavía es un es un crimen que está sin justicia ¿por qué? oye perdón sí como lo decimos siempre para los militares ni perdón ni olvido y para los terroristas como esta como estas dos hermanas chanon francis y christine chanon hay que dar vuelta a la página para que nos podamos reconciliar ese al final es el ese es el final es el pensamiento el triste el triste epílogo francisco 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 hemos llegado al final del programa son los auditores muchas gracias por habernos acompañado hoy día esperemos vernos el próximo viernes y ojalá vernos después de algunos días que hayan algunas buenas gotas de agua hasta el próximo viernes así es queridos amigos como siempre les decimos al finalizar nuestro programa les agradecemos de corazón su sintonía les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde noche en Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando un programa donde se abordan temas de actualidad contingencia entrevistas del ámbito nacional e internacional Revelando es presentado y auspiciado por Asofar Agil Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro Asociación Gremial sintonícenos en un próximo programa buenas tardes las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso en el próximo programa de Radio Portales Gracias por ver el video.